Hay un elemento de la naturaleza muy barato de adquirir. Probablemente lo has consumido muchas veces y no sepas aún la cantidad de beneficios que pueden traer a tu vida. Hoy vamos a volver a jugar otra vez a ver si adivinas. Te voy a ir contando algunos beneficios mientras tú tratas de adivinar de qué alimento estoy hablando. Te regalo esta pista. Es sólido y se puede comer en varias presentaciones. Primer beneficio. Tiene casi todas las vitaminas y los minerales que podrías consumir en un solo alimento y muy pocas calorías. Es decir, lo podrías utilizar para hacer una buena dieta si quieres bajar de peso y simultáneamente darle a tu cuerpo elementos muy beneficiosos. Segundo beneficio. Controla la presión arterial. Imagina que tus venas son como una manguera nueva. Es decir, se dobla muy bien y por dentro no tiene nada que interrumpa el flujo. Ahora con los años, esta manguera se va endureciendo de poco a poco y van quedando restos de grasa por dentro que hacen que el líquido ya no fluya tanto. Entonces, este alimento que estás por adivinar o conocer te va a ayudar a ablandar y limpiar tus venas para que la sangre recorra tu cuerpo y llegue muy bien a tus órganos. ¿Y sabes de qué te hablo? Les voy a dar una segunda pista antes del siguiente beneficio. ¿Listos? Es una verdura. Tercer beneficio. Mejora el rendimiento deportivo. Varios estudios afirman que los nitratos dietéticos, como los que se encuentran en esta verdura, pueden mejorar el rendimiento en el deporte. Si practicas algún deporte que requiera mucha resistencia temporal, como maratón, ciclismo o fútbol, esta verdura, que ahora sí te voy a decir, será una de tus grandes aliadas. Y ya voy a acabar con el suspenso. En caso de que aún no lo hayas adivinado, estoy hablando de la remolacha. Otro beneficio. Contribuye a la salud del cerebro. Las capacidades mentales se reducen naturalmente con la edad, lo que puede incrementar el riesgo a trastornos como la demencia senil y otras. Consumiendo regularmente remolacha, mantendrás activo el nivel del pensamiento superior, como la toma de decisiones y la memoria de trabajo. Y cuando llegues a edades avanzadas, mantener tu lucidez. Ahora te preguntarás, ¿y cómo lo puedo consumir? Ensaladas. La remolacha rallada acrecienta el sabor y color a todo tipo de ensaladas. Una opción es combinarla con naranjas y zanahorias. Como aderezo, las remolachas combinadas con yogur griego y ajo configuran una salsa deliciosa que puedes tomar con todo tipo de aperitivos. Jugo. Prueba el jugo de remolacha con zanahoria, manzana, jengibre, apio y limón entre varias opciones. Y recuerda, tómalo dos horas antes de hacer deportes. Sopa. El borscht es un caldo muy popular en Europa del Este y el Noreste de Asia. Te recomiendo que pruebes esta exquisita sopa de remolacha. Pan de remolacha. Esta es una presentación extraordinaria si tienes hijos, ya que los pequeños de la casa no son amantes de los vegetales y con estos panecillos estarán bien alimentados. Cuéntame, ¿adivinaste antes de que dijera el nombre del vegetal? Suscríbete al canal, haz clic en la campanita y comparte con tus contactos. ¡Hasta el próximo video!